muy buenas mis creadores y creadoras bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal en este vídeo lo que os voy a enseñar es hacer cola casera normalmente como ya sabéis mis seguidores lo que muestro es pues hacer trabajos artesanales esculturas como hacer moldes pero como todo tiene que tiene relación con cosas artesanales trabajos manuales caseros etcétera pues me voy a permitir el enseñaros a hacer cola de acuerdo y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla las personas que no entendáis la palabra cola en función del país pues ya sabéis cola pegamento y os voy a enseñar de una manera súper sencilla nada más que vamos a necesitar de un ingrediente que cualquier persona tenemos en casa eso sí deciros que hacer cola para que para que me entiendáis es cola casera y esta cola nos va a servir este pegamento nos va a servir principalmente para manualidades para nuestros hijos y niños pequeños en fin todo todo aquel niño pequeñito que vaya a guarderías a colegios arbolitos que hagan más manualidades de dibujitos de colorear y pegar nos va a venir perfecto no es un pegamento súper potente pero sí es verdad que yo os lo adelanto ya que es un pegamento súper fuerte en función a materiales que vayamos a pegar como puede ser el papel el cartón también madera si cogemos un trocito de papel y aplicamos la masa que ahora os voy a enseñar cómo se hace y se le aplicamos también a cartones a maderas se va a quedar perfectamente bastante pegado además vale pero no es un pegamento para aplicar en superficies o sitios que vayamos a digamos a colgar cosas pesadas porque obviamente se nos quedaría va a ser más más que nada para manualidades es un pegamento que perfectamente pueden jugar los niños con él pueden trabajar perfectamente porque no es tóxico no es alérgico ni nada de esto vale como os digo el único ingrediente que vamos a necesitar va a ser agua que no tenemos todo el mundo en nuestras casas y harina vale aquí o lo muestro como podéis ver la harina la tenemos aquí y luego utensilios que nos hacen falta muy sencillo una brocha o pincel con la cual vamos a aplicar en lo que es el líquido una vez que tengamos la mezcla hecha aplicar perfectamente donde queramos pegar el cartón el papel etcétera una cucharita de estas de postre pequeñitas un embudo que nos va a servir para una vez que tengan que tengamos perdón la mezcla hecha la masa vamos a necesitar de una botella yo en mi caso es esta pero podéis que cogerla mucho más pequeña en función de la cantidad que queréis hacer vais a necesitar una botella más grande más chica y el embudo para que como sencillo una vez que tengamos la masa completamente hecha ponemos el embudo y vertemos la mezcla y para ya tener nuestro pegamento en el botecito en el botecito y poder hacer uso de ella cuando queramos vale así que botecito un colador un removedor una batidora portátil de mano como podéis observar aquí y poco más así que bueno pues vamos con el primer paso lo primero que vamos a hacer yo tengo la pila es decir el lavabo de la cocina pero para que lo veáis mejor simplemente pues voy a traer aquí ya un vaso lleno y lo voy a echar en esta taza que como podéis ver es una taza de café pero por si es una taza más grande más chica no os preocupéis porque en función de la de la cantidad de la taza que vayáis a coger pues obviamente como os he comentado si echéis más cantidad pues tendréis más pegamento vale pero para que lo veáis no sabrá decir si esto es una onza si son dos pero como veis es una taza de café lo que voy a hacer es verter aquí el agua para que os hagáis una idea y justamente de aquí obtengo esta taza a esta altura le falta un dedo para que se llene una una taza llena de lo más normalito y lo que voy a hacer es echarla en este bol es agua del tiempo no es agua caliente agua del tiempo como podéis ver y le voy a echar a continuación dos cucharadas de harina de trigo como veis no es nada de otro mundo con una cuchara pequeñita que no se asopera una cuchara con la que nos podemos comer un yogurcito tranquilamente pues cojo la lleno hasta arriba y la he hecho aquí una cucharadita dos cucharaditas y todo esto en una proporción de una taza repito de café lo que hago a continuación es coger el aparatito este vale el removedor la batidora manual como lo queráis llamar y directamente lo que hago es pues removerlo para que se mezcle y quede perfectamente uniforme vale una vez que yo ya deshaga los grumos lo podemos echar si queremos en una tacita un poquito más grande para que se nos haga más cómodo pero bueno el caso es mezclarlo bien que quede uniforme y en cuanto ya disuelva los grumos os lo enseño vale pero vamos a batirlo y os muestro ahora el siguiente paso para que lo veáis mejor mira lo acabo de pasar en esta otra vale y como veis porque en la tacita del principio en el cuenquecito era más pequeñito y os quiero que lo hagáis bien vale que trabajéis bien así que yo me he cambiado y he cogido este bol que es mucho más grande y como veis puedo menear mezclar perfectamente tranquilo ahora ya si una vez que lo tenemos ya bien líquido y no tenemos ningún grumo como podéis observar veis ya está todo bien mezclado no hay ningún grumo de harina ahora ya el siguiente paso vamos a coger yo en mi caso esta ollita pequeña esta cacerola que es más o menos de un litro pero ya os digo la cantidad nos vamos a pasar en lo que hayamos echado al principio vale yo voy a coger esta porque no va a ser mayor cantidad una cacerolita una olla como esta y lo que voy a hacer lo mismo voy a llenar otro vasito de agua y lo voy a echar en la olla y ahora lo que vamos a hacer es calentarlo voy a proceder a calentar este agua que hay aquí y aquí me encuentro ya en la hornilla lo vamos a poner a calentar aquí podéis verlo lo vamos a poner a calentar y vamos a esperar a que hierva esto en 3-4 minutillos va a estar hirviendo ya ya como podéis observar ya se oye y se ve como empieza a hervir pues ahora es el momento antes de que hierva de verter directamente sobre el agua caliente y así se va a diluir muchísimo mejor es la pasta que hemos hecho con el agua y la harina la echamos ahí con el agua bien caliente hay que cura todo bien y lo que vamos a hacer los siguientes a fuego lento ya vamos a ir removiendo de lo que se trata es que el agua el agua que le hemos echado ya se vaya consumiendo y nos quede a medida que se va consumiendo pues lógicamente nos va a ir quedando una pasta más espesa porque el agua como digo se va a consumir así que vamos a ir meneando con un fuego digamos moderado ni muy alto ni muy bajo pero para que me entendáis lo importante es que veamos que se va consumiendo y estaremos como unos 5 minutos mezclando removiendo bien para que no se nos pegue ni se nos queme ya como podéis observar después de unos 5 minutos el agua se ha ido consumiendo y en cuanto yo dejo de remover y me paro como veis ya empieza veis empiezan a salir burbujitas vale empieza como a hervir porque ya está más pastoso ya apenas tiene agua ya podéis ver la textura veis veis cómo se pega aquí pues ya está la señal en la cual ya podemos apagarlo y lo vamos a dejar enfriar esta es la textura vale truquito extra si queremos esto como digo va a ser cola tal cual si queremos podemos añadirle para que si tenemos que hacer a mejor pegar algo en casa le podemos añadir yo en mi caso tengo esencias con jabón a marsella aquí lo podéis ver con aroma de azahar con aroma de vainilla esto más que nada obviamente es para si lo vas a utilizar lo que es para dentro de casa porque porque también aparte de ser un pegamento como tal por los pegamentos también tienen olores y normalmente no suelen gustar entonces podéis camuflar el olor que no es que huele tampoco mal pero como os digo una cosa extra un detallito con algún aroma que os encante así que dicho esto lo que hacemos ya es apagarlo como os he dicho y lo vamos a dejar así que se enfríe durante cinco minutos pues ya tenemos aquí directamente la pequeña olla ya enfriadita vale ya está frío y como podéis ver está mucho más espeso que cuando lo saqué ya enfriado su textura es mucho más viscosa como podéis observar aquí lo muestro para que lo veáis mejor veis esta es la textura perfecta como si fuese pegamento igual y lo que vamos a hacer pues vamos a coger el bol que hemos utilizado al principio un colador y lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a ponerlo aquí y vamos a verter directamente hay que se vea ahí lo echamos en el colador y por si se nos ha quedado algún gomito lo que hacemos es con la ayuda de la cucharita os mostré al principio como veis todo está igual con los mismos materiales y utensilios que hemos utilizado al principio y vamos os lo voy a mostrar aquí vamos apretando aquí un poquito y como veis va saliendo os dais cuenta con el colador y con la cucharita así lo vamos repartiendo no sé si lo podéis ver que se tiene algún grumillo y por eso vamos a utilizar el colador mira mirar que bien y que fácil sale así lo vamos a hacer con todo con todo el pegamento esto para que me entendáis que tenemos en la olla aquí os muestro algún grumo que se puede quedar no sé si lo podéis ver en el vídeo entonces para que sea un pegamento mucho más fluido para eso es por lo que estamos utilizando el colador cogemos otro poquito volcamos y así constantemente hasta llenar lo que es en este caso el tape y una vez que tengamos esto hecho yo esto lo voy a dejar aquí para no enrollarme no me es necesario rellenar todo y que lo veáis puesto que el proceso es el mismo y ahora ya sí a continuación lo que haríamos ya una vez que tenemos este que está ya perfectamente colado cogemos el bote donde ya lo vamos a dejar guardado este pegamento ya nos va a servir obviamente para muchísimo tiempo y lo vamos a abrir taponcito donde lo que vosotros lo vayáis a meter yo en este caso con un con mucha vista con mucho ojo utilizo justamente este tipo de bote con esta salida con este orificio para que pues sencillamente como podéis observar para que una vez hay que lo tengo ya lleno pues lo abro por aquí arriba y me es mucho más cómodo vale echarlo sobre la superficie en la cual yo quiera impregnarlo pero vosotros podéis también tenerlo en un tupper como es este con una tapita e ir impregnándolo sobre un pincel con una brocha a la superficie que queramos así que como digo un botecito que me voy a ahorrar el paso para que el vídeo también sea más rápido pero sería aquí tenemos el aparatito lo situamos aquí y ya simplemente sería verterlo de acuerdo y ahora es cuando vamos a poner a prueba la masa que hemos hecho como veis aquí tenemos papel cartón mucho más resistente más grueso que un papel normal tal cual que es donde van a trabajar siempre los niños pequeñitos haciendo dibujos pegando sus dibujitos en como os digo en un folio en un cartoncito en un corcho de acuerdo y lo que vamos a hacer pues fijaos directamente impregnamos aquí viene en el papelito como si fuese pegamento igual que como os digo vamos a asemejar eso de acuerdo el pegamento lo voy a poner directamente aquí como podéis observar para que veáis la muestra uno aquí le voy a dar bien por las esquinas lo voy a levantar un poquito y le voy a dar bien por las esquinas ahí y ahí cerra directamente por aquí eso por aquí y ahora este otro cachito este otro trocito igual lo impregnamos bien y este va a ser uno es papel con cartón y este va a ser papel con papel de acuerdo y lo voy a poner ahí y ya mostraré el resultado de cómo cómo pega esto ahí bien apretadito y lo voy a dejar así en un margen de unas ocho horitas y ahora muestro el resultado con papel cartón papel papel y porque no tengo corcho sino también os lo mostraría pues aquí tenemos el resultado final y en definitiva la prueba que va a hablar por sí suela os acordáis el cartón y el papel pues para que veáis como os he comentado como principalmente esta cola va a ser para manualidades para niños pequeñitos de guardería colegio etcétera y van a trabajar principalmente sobre papel y cartón en todo caso pero principalmente sobre papel aquí podéis verlo perfectamente bueno esto literalmente no se puede despegar o sea está tan pegado que miren por mucho que yo incluso le clave la uña ahí lo único que hago es mira veis fijaros arrancó hasta parte de papel como podéis ver aquí y se ha llevado un resto del papel donde lo he pegado como podéis ver se ha llevado esta proporción del papel donde lo había pegado así que fíjese si es fuerte ahora lo mismo con el cartón papel sobre cartón lo mismo súper pegado como podéis ver fíjese si está tan pegado pegado que miren nada más que se quita la parte superficial del papel que pegado así que como podéis ver esto directamente vamos y como pegamento funciona a la perfección bueno mi gente pues ya habéis visto el resultado del pegamento de la cola como podéis ver ha pegado perfectamente sobre cartón y sobre el papel bueno sobre el papel ya habéis visto perfectamente que se ha llevado hasta un cacho de este vale también deciros que pega perfectamente lo he probado aunque no ha sido en cámara pero pega perfectamente también sobre madera todo lo que sean superficies porosas pega perfectamente así que nada ya sabéis que con este método vais a tener todo el pegamento que queráis súper económico súper rápido y lo más importante también no es tóxico ni inflamable y los pequeños pueden perfectamente manipularlos sin problema ninguno así que nada si os ha gustado este vídeo como siempre os invito a que os suscribáis que comentéis porque eso va a hacer que el vídeo obviamente el algoritmo detecte que este vídeo está funcionando muy bien y que se le salga en recomendación a más personas con lo cual vamos a ayudar también a más gente como nosotros a que aprendan a hacer cola y muchísimas cosas más vale así que nada no me enrollo os mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao